La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha mantenido este miércoles 5 de mayo un encuentro en Vitigudino con la alcaldesa del municipio, Luisa de Paz Palacios. En esta visita, Isabel Blanco ha estado acompañada por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, entre otras personalidades. En este encuentro y a petición de la alcaldesa, Luisa de Paz, la consejera mostró su compromiso para que Vitigudino cuente el próximo verano con el programa Conciliamos para familias con niños de 3 a 12 años. Una apuesta de la Junta de Castilla y León para la conciliación, la corresponsabilidad y las familias, señaló la consejera. Uno de ellos que hemos concretado, que hemos quedado en sacar adelante este verano, es el programa Conciliamos. Es una apuesta de la Junta de Castilla y León, la conciliación, la corresponsabilidad, la apuesta por las familias, y dentro de ese marco se encuentran los programas de conciliación, en concreto el Conciliamos que va destinado a niños de 3 a 12 años. Se ampliaron este año los criterios para que pudieran entrar todos los municipios de nuestro mundo rural, de menos de 3.000 habitantes. Vitigudino es un claro ejemplo y también se reduce el número de niños hasta 5 para que este programa pueda salir adelante. La alcaldesa nos ha solicitado el poder implantarlo inicialmente en verano, que son las primeras que llegan y posteriormente en el resto de año, y hemos quedado con ella en que así lo haremos si surge la demanda necesaria para hacerlo. Esa es la línea en la que queremos seguir trabajando y felicitar a la alcaldesa por el trabajo que está realizando. Por su parte, Luisa de Paz invitó a la consejera a estampar su firma en el libro de honor del Ayuntamiento, al mismo tiempo que agradeció su visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!